Yo no soy lucido, mucho menos presumido, pero si me doy a respetar A los envidiosos verán como los detesto, porque no más hablan por hablar Vacas de billetes produciendo diariamente, pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras, pero adoro a mi familia y por ello yo voy a luchar Y la cruda elota llevo en mi pecho ranchito, que no he de olvidar Fue donde viví mi infancia, pero ya tengo ganancias y gracias ya andamos bien Vestidos a patito fino, lo que me miran a portar Ahorita andamos bateando, poco a poco progresando y nadie me va a tumbar Esto es Márqueme P Márqueme P Pero festejo a lo grande y con amigos jalo un buen bandón Tengo mis 20 años y el que ocupe de mi mano tendrá 100% mi apoyo Ni rico ni pobre, pero tengo lo que quiero y mis gustos siempre me los doy Mucho le agradezco al viejón por sus consejos y por todo lo que me inculcó Y mientras hay que disfrutar la vida porque cualquier día se nos va Muchas cosas me han pasado, pero nunca me han quebrado Todo gracias al señor de arriba que me cuide y me protege todo el tiempo del mal Por el valle roleteando, en mi carro ando zumbando El güero se oyeme en el tal No, todozie a ti No, todozie a ti Y hay niveles del respeto de la gente me he ganado Soy de clase y soy humilde, no he cambiado Pero tampoco soy menso ni dejado Que ahí andamos por las calles más notorias y en los antros Las mujeres más hermosas por un lado Nada en esta vida es fácil, batallamos Que el dinero de dónde viene Que nos miran sospechosos Que por qué tan alpendientes Ya sabemos los negocios Que con cuanta gente cuento Para eso soy muy discreto Pues empezamos desde abajo Y nunca soñé este momento Y ahí se escuchan las mentiras, las envidias y amenazas Los que no se han superado siempre hablan Se viven de las movidas de la raza Y ahí seguimos Uno pa' delante, compa, que hay niveles Seguiremos trabajando si se puede Disfrutando de la vida y sus placeres La troca de mi amano que manda Tacuacheco, soy tacuacheco Mi pelo de hongo para las damas Tacuacheco, soy tacuacheco Si no está tumbada, pues levantada Tacuacheco, soy tacuacheco No voltas, no cinto y sin tejana Tacuacheco, soy tacuacheco Los Jordán los usos hasta para nadar Tacuacheco, soy tacuacheco Si no entienden que es un tacuache Un morillo según traficante A los tacos no les pone el chile A burguesas siempre lo que piste Un morrito de barrio con un trocón Y aún juega cartas de boque No le digas tacuache, se va a enojar Y en inglés y español te la va a mentar De los corridones originales de su compita Natanael Cano, ahora Herencia de patrones Y los hijos de García, jálese carnal ¡Ea! Dicen que palnareco Sol es el polvito blanco para alevianarnos Pero eso es mentira Siglo XXI en los ochentas fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas con los pierros bien arriba Acá por Califa Bien, bien, bien Con una rolita La desagüerticia El paquete suena en las bocinas Y ando cansado Carabe en el vaso Palatos y a un otra